Giancarlo Almeida y María Consuelo Pimienta son dos jóvenes que no superan los 15 años de edad. Ambos cursan noveno grado y hacen parte del semillero de investigación de la institución educativa Colpaz, ubicada en la vereda Tienda Nueva. Ellos, al igual que sus compañeros, ya saben lo que son los techos verdes y cómo construirlos. Pues es muy importante, suena muy interesante, ya que nos están brindando unas herramientas útiles para nuestro día a día, para cómo contrarrestar este calor tan inmenso que está haciendo. Para ellos, esas prácticas son de gran importancia y consideran que esos conocimientos se deben replicar en cada uno de sus hogares. Pues porque en nuestras casas y en este colegio hace mucha calor, demasiada, entonces nos puede ayudar para bajar un poco la temperatura, además de eso, deriva un poquito más el ambiente, ayuda a las demás especies como las aves. Porque entre más unión haya en este departamento, más fácil va a ser contrarrestar este calor. Más soluciones van a haber, el calor no va a bajar de una vez, va a tener su tiempo, pero entre más personas apliquemos esto, más fácil va a ser obtener unos resultados prósperos. A la fecha, se han desarrollado dos talleres, donde los estudiantes han aprendido el proceso de elaboración de esa técnica medioambiental. Hoy estuvimos mirando la parte técnica de la construcción, estuvimos mirando materiales, cómo se comportan los materiales, qué tipos de materiales necesitamos para construir un techo verde, cuáles son las especificaciones técnicas para construir un techo verde casero. El proceso de formación actualmente se realiza con los estudiantes de noveno grado, quienes al final de la jornada dibujaron el primer prototipo del techo verde que se va a construir en la institución. La idea es que ellos sueñen o se imaginen esa idea que quieren plasmar. Les di algunas pautas para que pudieran mostrar, hacer ese dibujo, que es básicamente un plano preliminar, un borrador, de lo que sería el prototipo en una escala un poco mayor para poder iniciar, digamos, ya todo el tema de construcción. O sea, de lo que ellos están haciendo, escogeríamos un diseño que sea real, que sea factible para llevarlo a la realidad, o sea, para iniciar su construcción de ahora en adelante. El proyecto hace parte del programa de educación ambiental que adelantiza GEN en el área de influencia a través de la corporación CIDEMOS.